En Miranda se están discutiendo dos instrumentos jurídicos. El Consejo de Baruta está discutiendo una ordenanza sobre la Junta de Condominios y la Gobernación de Miranda está estimulando que el Consejo Legislativo de esa entidad discuta una ley de condominios. Y nosotros le hemos tomado la palabra a ambas instancias y además retomamos el contacto con el diputado Ángel Alvarado de la Asamblea Nacional. O sea que en las tres instancias se está discutiendo la normativa que rige a los condominios. Por eso el sábado 11... Te pregunto, ¿por qué es tan importante una normativa para condominios? Cúchale Juan Eleazar, fíjate, si bien nuestra ley de propiedad horizontal está muy bien hecha, claro, está hecha en el año 1958, pues, entonces necesita, tiene más de 60 años, necesita unos ajustes, un overhaul. Ella en su estructura, en su concepto, es un tremendo instrumento jurídico. Lo que ha hecho España, lo que ha hecho Colombia, han sido reformas, cambios. Y nosotros con la Asamblea Nacional queremos reformar la ley de propiedad horizontal, llevarlo hacia una ley de propiedad en condominios. Cosas como que para que una asamblea sea válida tiene que publicarse un aviso en la prensa, eso ya es temporáneo. Para que alguien pueda ser miembro de la Junta, tiene que ser copropietario. No, si yo tengo 72 años y mi hijo tiene 48, ¿por qué él no puede ser? Simplemente con una autorización. O sea, hay una cantidad de cosas que ajustar. Y además, tienes situaciones que ocurren hoy, como los mecanismos de convocatoria, de toma de decisiones, que tú les puedes dar un marco jurídico. Ayuda, con el azar. No es indispensable, no es vital. Mira, las asociaciones de vecinos en Venezuela, lo recuerdo perfectamente, se empezaron a fundar en el año 58. Y no fue sino hasta el año 78, 20 años después que el Estado venezolano las reconoció con una ley, la Ley Orgánica de Red Municipal. Pero nosotros pasamos 20 años desarrollando asociaciones de vecinos por toda Venezuela. Porque la legislación, el marco jurídico, tiene que ser un reflejo de la realidad para la calidad de vida de los ciudadanos. Ahora, fíjate, este encuentro, este encuentro tiene una característica que yo los invito a ser pioneros en la sociedad civil venezolana. Tiene una característica, es un encuentro que es nacional. Porque aunque esta es una discusión mirandina, yo estoy seguro que a la gente en Guayana, en Nueva Esparta o en Truillo les interesa porque puede ser que su Consejo Municipal, en la ciudad en que estén, o puede ser que en su Estado, en el Consejo Legislativo de su Estado, también estén interesados en dar esta discusión posteriormente. Usted se registra, usted manda el nombre, la cédula, la comunidad, la ciudad, el correo y el teléfono desde el portal micondominio.com. Nosotros le respondemos y le decimos, ah, usted está en Truillo, aquí están los datos para el foro chat. Entonces, usted certifica tener la aplicación de radiocomunidad.com en su teléfono o que desde su computadora, bueno, ahí entramos en el tema de la electricidad, de la conexión a Internet, coño, en Mérida, en Valencia, en Maracaibo, qué penuria se ha vuelto a vivir en Venezuela y además con la pandemia. Pero bueno, usted certifica tener esa conexión y el sábado 11, tranquilito, en su casa participa en un encuentro nacional que no tienes que moverte, porque es a través de radiocomunidad.com, por eso es que es virtual. Y tú vas a oír ahí al gobernador de Miranda hablando de su proyecto. Eso te vamos a preguntar los invitados. Ah, ya voy. Fíjense, termino de invitarlos a ese encuentro, es nacional, es virtual por eso y es multiplataforma porque hay gente en Juan El Azar. Nosotros vamos a instalar, por ejemplo, vamos a tener a Naomi, perdón, a un teléfono y a otros dos teléfonos y vamos a transmitir en vivo por Instagram y por Facebook y eso nos va a permitir también por allí canalizar la interacción. Abiertos los teléfonos, el 242-0079, los mensajes de texto. No hay problema, tenemos un canal para recibir mensajes de texto porque no toda la población venezolana tiene teléfono inteligente y este es un encuentro en que queremos que estemos todos los barrios, las urbanizaciones, todo el mundo. Entonces, un encuentro nacional virtual utilizando multiplataforma. Los tipos, los expositores van hablando y usted va recibiendo por el grupo del Foro Chat el material de apoyo, sea el video, el audio, las láminas. Y por allí usted va a poder hacer las preguntas en el que tuvimos de Condominios Verdes extraordinarios. Porque, ¿qué hacemos? ¡Aló! Suponte uno de los expositores, Pepe Gutiérrez, desde España, que va a hablar. ¡Aló, Pepe! Mira, cuéntanos, te tienen esta pregunta. Entonces, tú no te mueves de tu casa y tú vas a poder interactuar con los expositores. Voy con tú. Ya lo saben, usted puede no solamente participar, sino también ser promotor en su ciudad, en su zona, en Maracaibo, en Barquisimeto. Pero ya hay promotores, son las grandes ciudades, pero especialmente el promotor de MiCondominio.com es alguien que tiene una experiencia en condominios, que aunque tenga un dios al que él le reza y un partido o un candidato por el que él vota, él sabe separar eso de su participación cívica y comunitaria, porque MiCondominio.com no tiene una postura en cuanto a una religión o en cuanto a una parcialidad política. Tiene esa persona que asumir ese compromiso. Y él lo que va a hacer es formarse con nosotros, formarse en los diplomados, en los talleres, va a tener acceso gratuito a ese proceso de formación, porque se está formando en casa, y ser la persona que, por ejemplo, abre el foro chat, que atiende a las personas, que va promoviendo esta actividad entre sus asociados, que canaliza que las preguntas para el solidario nos lleguen, en que de repente ya cuando volvamos a cierta normalidad o en el azar, a lo mejor podamos hacer un pase remoto con alguien en Mérida o en San Cristóbal, y ese promotor, sea Danitza Suárez, sea David Rubio, porque ya tienen, o sea Carolina allá en Nueva España, o Luis Bencomo en Ciudad Guayana, ya muchos de ellos tienen rostro, tienen nombres, tienen años. Esa persona nos escribe en las especialmente, por ejemplo, ciudades como Ciudad Bolívar, como Maturín, como Barcelona, en estos momentos, o pequeñas como el Tigre, no hay una persona allí que esté promoviendo esto. Es una actividad sin fines de lucro, es una actividad que no tiene una remuneración económica, es un voluntariado que hacemos. En este momento somos 43 personas en toda Venezuela. En este encuentro, fíjate, hemos invitado a que Ángel Alvarado, de la Asamblea, hable de la reforma que ellos tienen previsto en la Asamblea Nacional. Héctor Rodríguez, de la gobernación de Miranda, y la persona que delegue el Consejo Legislativo de Miranda, que hablen y presenten, ellos van a tener, por supuesto, un tiempo considerable. Van a presentar todo el proyecto con pelos y señales. Y luego, la presidenta de la Cámara de Baruta, Giorgetto Pallián, ella va a presentar su proyecto de ordenanza. Pero antes hay un bloque en el que vamos a decir qué es una ley de propiedad horizontal, cómo se creó la ley en Venezuela, cómo son las leyes de propiedad horizontal en Iberoamérica, y cómo es la relación en los países en donde hay un doble nivel, que hay una ley nacional y hay una ley para un Estado o para un municipio. Ejemplo México, ejemplo Estados Unidos. Nosotros vamos a empezar a tener una ley en la Asamblea Nacional, vamos a tener una ley en Miranda y vamos a tener una ordenanza en Baruta. Entonces queremos informarnos sobre eso. Y luego vamos a oír, mira, alcaldes, miembros de juntas de condominios, expertos, doctores, abogados, administradores de condominios, diferentes voces opinando. Ese es apenas el inicio de todo un proceso. Y nos va a contar alguien que en los años 90 hizo lo que se llamó la consulta ciudadana. Vamos a hacer una consulta en el que todo ciudadano de Miranda, con un formulario muy sencillo, va a poder manifestarse sobre los puntos álgidos de esa ley. Y él va a poder decir, yo en este aspecto voy por la opción 1, por la opción 2, por la opción 3. O sea, vamos a hacer legislación desde la calle, legislación con la comunidad. En la próxima parte de El Solidario de la Televisión y Mi Condominio.com, ¿qué veremos, Elías? Bueno, nos veremos respondiendo preguntas porque nuestra vida está en riesgo si no atendemos a toda la gente que le hemos dicho que le vamos a responder y atender hoy. ¡Quédense con nosotros! ¡Gracias por ver el video!